Listo, ya empezaron a ingresar. Bueno, muy buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Externado de Colombia, del Departamento de Derecho Económico, les damos la bienvenida a nuestro webinar Perspectivas para el Sector de Agua Potable pospandemia. Nos va a acompañar hoy una nómina de lujo que nos va a guiar sobre cuál va a ser la perspectiva para este sector en adelante. En principio está el doctor José Luis Acero, Vice Ministro de Agua Potable y Sanamiento Básico, el doctor Diego Felipe Polanía, Director Ejecutivo de la CRA, el doctor Julio César Aguilera, Consultor del BID, el doctor Camilo Sánchez, Presidenta de Andesco, la doctora Lisa Paola Grueso, Docente de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias a nuestros conferencistas y panelistas. Le vamos a dar apertura a este webinar con la conferencia o con la charla que nos va a dar el doctor José Luis Acero. Doctor, bienvenido. Es suyo el auditor. Muchísimas gracias, Paula. De nuevo, es un placer, un gusto estar acá con ustedes, a no solo a mis compañeros, pues a la Universidad Externado, a quienes nos acompañan acá, doctor Camilo, Diego Polanía también, como siempre un gusto compartir con usted, a Lisa, que es de las, yo creo que no me he encontrado con a nadie tan experto, tan, digamos, no sé qué, las palabras para describir el trabajo de Lisa es, Lisa, el trabajo de Lisa es excelente y, bueno, cada día que podemos compartir con ella, digamos, es muy enriquecedor, así que también me parece un buen espacio para reconocer este trabajo y qué bueno que este sector cuenta con ella. También Julio César, con él hemos llevado un trabajo muy importante de acompañamiento para los prestadores de servicios públicos, así que también, pues, un saludo muy especial y me agrada compartir este espacio con usted. Y, bueno, a todos los que se conectan, un gusto y un saludo para todos. Si yo voy a compartir mi pantalla, me confirman que se van a ver, les voy a hacer una presentación muy corta, que lo que pretende es, si me puedes habilitar para compartir mi pantalla, Paula. Señor, ya, ahí vamos. Todavía no. La presentación que yo les voy a hacer es muy corta, tiene dos temas principales. Primero les voy a hacer un resumen, muy resumen, de las medidas, digamos, de los retos en los cuales Colombia entró a enfrentar esta pandemia, digamos, el acervo de medidas que sacamos, de nuevo, muy concreto, el, digamos, corto, corto y mediano plazo de cómo estamos viendo el proceso de reactivación económica y cómo este sector de agro petróleo también va a aportar a ese proceso de reactivación económica y cuáles son los temas, digamos, de prospección estructurales que debemos tener en cuenta y que, además, esta pandemia y esta emergencia nos ha ayudado a ver que, digamos, que tenemos que avanzar, ¿no? Nosotros nos propusimos a tener una universalización de los servicios públicos a 2030, una universalización no solo de acceso, sino acceso con calidad, acceso con continuidad, acceso con sostenibilidad, pero digamos que esta pandemia y esta emergencia nos ha demostrado que tenemos todavía, digamos, unos retos y desafíos en el sistema que tenemos que afrontar rápidamente. Doctor, ya tiene habilitada la pantalla, doctor. Doctor, ya tiene habilitada la pantalla, doctor. Lo decimos nosotros, digamos que la comparación y como se ha visto en el resto de países, no solo de América Latina y en el mundo, pues el reconocimiento que se le ha hecho a Colombia y a este sector ha sido amplio. La OMS, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo de Recursión, que lo que ha hecho Colombia, pues es particularmente relevante y ejemplarizante. Simplemente comparando, por ejemplo, cinco medidas que se han tomado en varios de los países de la región, se ve que Colombia, pues la estrategia integral pudimos estar sobre todo ese espectro de medidas, afrontando que, principalmente, dos grandes retos. Uno, garantizar el acceso de agua a todos los colombianos. Dos, garantizar también que los operadores tuvieran la capacidad de responder durante esta emergencia. Esto, digamos que son dos de los pilares en los cuales nosotros tomamos las medidas que tomamos, y además de manera gradual, en consecuencia, digamos, a no solo la senda de contagios. Se nos desconectó el vice, un segundo, por favor, les pedimos un poco de paciencia, ya lo volvemos a tener el niño. Ya se conectó. Perdón, el sistema me deshabilitó, pero ya estoy de vuelta. Ya puede compartir pantalla, doctor. Pueden. Lo que estaba diciendo, entonces, estos grandes retos, digamos, que nos dieron para, en este sector, sacar más de 25 medidas, acá solo les tengo 10 con sus grandes números, no las voy a detallar, no es aburrirlos, esta presentación se las voy a compartir, pero estamos hablando del tema de la reconexión de usuarios que superaron los 330 mil familias, es decir, casi un millón de personas impactadas por esta medida, el uso de recursos del SGP para poder utilizarlos en operación y en medidas, por ejemplo, también como abastecimiento alternativo para las zonas rurales y dispersas o las zonas no conectadas, también la posibilidad de diferir los pagos de las facturas para las familias de mejores ingresos, impactando a más de casi 10 millones de personas, el congelamiento, el incremento de las tarifas que se dio también principalmente en estos meses, de mayor impacto económico, la financiación de facturas por parte de los entes territoriales, que más de 110 municipios se acogieron, impactando a 8 millones de personas, el aumento temporal también de los cortes de los subsidios, sabemos que eso se cayó con el decreto 580, pero, digamos, el impacto causado durante los meses que estuvo al aire ese decreto, impactó a más de 2 millones de personas, el subsidio directo a los prestadores rurales es algo que también nosotros tenemos como una bandera, y personalmente me, digamos, como un orgullo, porque es la primera vez en la historia también que el gobierno nacional tiene una, digamos, un canal y un mecanismo directo de canalización de subsidios para la ruralidad del país en este sector, y bueno, pues adicionalmente las limes que se habilitaron de financiación, digamos, de liquidez para los prestadores, que claro, todos sabemos que ha tenido un proceso lento de consolidación y ejecución, pero bueno, ya estamos al aire y ya estamos con esos recursos empezando a afluir para los operadores. Otra medida importantísima, el giro directo de los recursos del SGP a los prestadores, garantizando que tienen una liquidez necesaria para operar, y por ejemplo, una medida muy puntual que se sacó al principio de la pandemia y fue la eliminación de aranceles de enchumos de potabilización para el sector, también para contrarrestar ese desbalance que hubo frente a la tasa de cambio. Esto, digamos, como medidas integrales que tomó el sector, y ya en este, digamos, en el corto plazo, digamos, en estos meses también, ya entrando a la reactivación, este es un sector que entra también con otros sectores de infraestructura como vías, también en el sector agrícola con distritos de riego, o por ejemplo, el sector de la vivienda que se le fue asignado también el presupuesto más alto comparado con el resto de países de América Latina para reactivación, de cerca de 11 billones de pesos para subsidios BIS y no BIS, política contracíclica que todos los países también adoptan. Este sector, pues entonces, aporta también a esa reactivación. Ahorita tenemos identificados 108 proyectos que movilizarán más de 1.2 billones de pesos en todo el país, 108 proyectos que empiezan, digamos que 102 de esos 108 empiezan y terminan en este gobierno. La idea es poner todas esas primeras piedras este semestre para que el 2021 esté todo en obra y podamos también tener una aceleración sobre los indicadores y un impacto mucho más rápido en el cierre de brechas del país. Esta medida, por ejemplo, va a generar directamente casi 8.400 empleos, va a tener casi 5 millones de personas beneficiadas y además va a tener lo que se llama un speed over effect sobre múltiples sectores de la economía y encadenamientos que van a ayudar a que esa reactivación económica, que ese keynes que todos llevamos dentro pueda también salir avanti y que el país, pues también pueda, el gobierno nacional aporte para que el país pueda dar ese empujón a volver a los niveles de crecimiento y superarlos y llegar a ese nivel de potencial de crecimiento que tiene el país. Digamos que estos fueron, digamos, los retos, las medidas, lo que ya estamos haciendo en materia de reactivación, pero qué es lo que vemos nosotros y que yo creo que estos espacios en la academia es relevante por lo menos discutir y que ustedes sepan tan muy bien qué estamos pensando nosotros de manera abierta y cómo quisiéramos también que ustedes nos ayudaran en estos debates. Entonces, pues nosotros seguimos con estos dos grandes objetivos post-COVID, seguir garantizando el acceso universal al agua y asegurar que sí vamos a cumplir la meta que nos propusimos como país hacia el 2030 y tener esa universalización integral de la cual hablan parte todos los colombianos y el otro reto es garantizar y, digamos, fortalecer las empresas para garantizar su sostenibilidad financiera en el tiempo. Entonces, sobre el primer reto, ¿qué tenemos? O sea, ustedes, digamos, obviamente el gobierno viene trabajando en el cierre de brechas, o sea, nosotros tenemos programas como Agua al Campo, Agua al Barrio, tenemos Guajira Azul, pero digamos de manera estructural, ¿qué es lo que nos ha ayudado esta emergencia también a darnos cuenta? Lo primero es que los esquemas de subsidio actuales, ¿sí? Lo que nos dimos cuenta en una emergencia como esta es que pueden de pronto ser un poco rígidos, pueden ser un poco rígidos, o sea, los topes no le permitieron al gobierno ni a los municipios, aparte de moverse con mayor agilidad y rapidez para poder contrarrestar, por ejemplo, ese choque económico tan alto. Así que esto es uno de los temas que esperamos poder abordar en los próximos, en este próximo semestre. Con el DNP también se está hablando también, pues, de una visión mucho más integral de asignación de subsidios, además que sean subsidios que le lleguen a quien le tiene que llegar, subsidios en los cuales el Estado ponga la plata para poder hacer, digamos, más justo la distribución de los ingresos. Y esto yo creo que ya después de todo este tiempo de la implementación de la ley 142, es algo que vale la pena y es oportuno que empecemos a pensar cómo vamos a afrontar una mejor distribución de cargas de los subsidios para los estratos más bajos y, a su vez, también, pues, los aportes que tienen que hacer los estratos altos para tener una distribución aplicativa del acceso a estos servicios. El segundo tema es lo que mucha gente, pues, siempre ha hablado y mencionado. Uno los toma de manera más populista, otro los toma de manera más bien técnica, pero, sin embargo, pues, sin duda alguna es un tema de discusión. El tema del mínimo vital siempre ha estado en la agenda y lo que digo, lo que tenemos que hacer es, en el marco de estos espacios y además con el aporte de la academia, es ser muy cuidadosos con lo que, digamos, con el abordaje de este concepto. O sea, es un concepto que tiene que tener unos criterios particulares de asignación, tiene que tener unos, digamos, subsidios que sean bien focalizados y que tengamos la capacidad de focalizarlos a quien tienen que llegar. Tienen que tener la posibilidad de que sean también aplicables por todos los niveles de gobierno, pero digamos que tenemos que tener mucha responsabilidad en este tema. Lo traigo acá es porque esto es algo que en el marco de la pandemia se habló mucho y que seguramente va a seguir, digamos, ya entra con más fuerza a las discusiones que se van a dar en la pospandemia en este sector. Digamos que en estos, hay otros dos ejes además, porque si se quiere ver, como ustedes bien, los que están conectados y los que me acompañan, pues, las discusiones frente a la ciudadanía siempre se dan de manera generalizada. Y se piensa que lo que hablamos, por ejemplo, de distribución de subsidios, la estratificación, la asignación de recursos a través del SGP, etcétera, eso cuando uno se ve y se mete, digamos, ya a los detalles de la operación, de la distribución de los recursos, etcétera, pues en último, pues se da cuenta que esto está focalizado en las zonas urbanas de nuestro país. Lo que está focalizado es donde existen las empresas de servicios públicos, donde existe una estratificación gracias a los instrumentos de ordenación del suelo, al catastro, entonces dejamos como, esto tiende a hacernos que dejemos al lado la discusión sobre los sectores rurales. Entonces, acá traigo a colación, digamos que dos temas específicos también para continuar en esa discusión de garantizar la universalización para todos los colombianos. Y en el tema de las zonas rurales, pues, por ejemplo, el esquema, digamos, de subsidios que acabamos de lanzar hace ya más de un mes con el presidente y el ministro, pues nuestra idea inicial, digamos que eso era una idea que traíamos en el equipo ya, que se estaba madurando, que la aceleramos y vimos la oportunidad de sacarla más rápido en el marco de la pandemia. Pero lo que nos interesa en últimas es poder tener, es consolidar esa vinculación que hay entre los acuerdos rurales y el gobierno nacional. ¿Para qué? En estos seis meses será para poder ayudarles en la operación, reducir los costos que tienen, digamos, los pagos de las familias. Pero en últimas, lo que quisiéramos en el mediano plazo, en el marco de la pospandemia, es poder utilizar esa plataforma que creamos ahora para canalizar mayores recursos de inversión y inversión, digamos, más rápida y de ágil a los sectores rurales. La principal, digamos, el principal reto en el sector rural es garantizar una buena calidad de agua, una buena calidad de agua. Y eso lo podemos hacer de manera más rápida a través de, digamos, obviamente siempre se va a necesitar infraestructura grande, gris, obras, bocatomas, plantas de tratamiento. Sin embargo, en el marco de los esquemas diferenciales, se puede llegar de manera más ágil y rápida en un marco, en un marco progresivo y alcanzar unos indicadores normales de mejorar la calidad del agua, de mejorar la continuidad. Y la idea es usar esa plataforma y esto es una agenda, digamos, que tenemos para consolidar en la pospandemia. Lo otro, pues, todo esto pasa por la formalización de los operadores. Nosotros tenemos, digamos, 11 millones de personas en el sector rural, de las cuales 6 millones de personas se surten de abastos. Estos abastos no tienen, digamos, no garantizan una calidad de agua alta. Otros 2 millones de personas por prestadores. Estos son los prestadores comunitarios que están inscritos en el club, que pueden, por ejemplo, acceder al subsidio. Hay otros tantos millones que todavía no tienen, digamos, que abastecen de manera mucho más informal. Así que, digamos, la formalización de los operadores, el fortalecimiento de estos y además, digamos, la consolidación en la medida de lo posible de empresas de servicios públicos que lleguen a esos sectores rurales es muy importante para garantizar la universalidad también en las zonas rurales del país. Y, bueno, lo otro es el tema de los proyectos, que es no solo, digamos, esta operación, sino uno, tener, pues, mayores recursos para destinarle al sector rural. En el sector rural en este país todavía, a pesar de que ya somos urbanos, Colombia tiene un 78% de personas viviendo en las zonas urbanas. Entonces, pues, tenemos todavía un 22% de las zonas rurales. Y este es un sector que históricamente solo ha canalizado el 4% de sus inversiones al sector rural. Entonces, tenemos que incrementar ese, ya lo estamos haciendo con los programas del gobierno, pero tenemos que seguir incrementando esa destinación de recursos para el sector rural y, además, acompañar, esto es importantísimo, la estructuración de buenos proyectos que nos den de verdad, digamos, que puedan ser desarrollados sin tener sobrecostos, sin tener elefantes blancos en las zonas rurales. Así que, pues, estos son, digamos, agendas que tenemos y, pues, tenemos claro que tenemos que desarrollar de manera más profunda en una época de post-pandemia. Y lo otro, y esto sí, no me canso de decirlo en todos los foros y espacios que tengo, es el fortalecimiento de los operadores de las empresas de servicios públicos, bajo dos premisas. La regionalización de las operaciones, nosotros no podemos seguir o pretender llegar a la universalización de los servicios públicos con, digamos, más de mil operadores por un operador por municipio. Eso no es viable, las operaciones tienden a aglomerarse, a encontrar mayores mercados para tener una mejor eficiencia en la operación, para poder apalancar mayores recursos, para tener más transparencia en la ejecución y, además, para tomar, digamos, decisiones mucho más acertadas desde el punto de vista del manejo del recurso hídrico de nuestras regiones. Así que la agenda de regionalización va porque va y esto sí tiene que ser una apuesta de país, no de gobierno, sino de Estado, para los próximos 20, 30, 40, 50 años. Lo segundo es la profesionalización de las empresas. O sea, la agenda del gobierno corporativo, que debe ser clara, que debe ser medible, tiene que ser también un propósito de este sector. También, por tener tantas empresas, el control es mucho menor y las estructuras y la inviabilidad de estas empresas es evidente. O sea, nosotros tenemos la mayoría de empresas en este país y, pues, obviamente se concentran en las más pequeñas, pues, tienen problemas de financiamiento, tienen problemas operativos. No hay, hay muy pocas que tienen ya un gobierno corporativo estructurado. La toma de decisiones no se hace en función de la sostenibilidad de las empresas. Hay demasiada incidencia también política sobre ellas. Así que esta es una de las agendas que también el gobierno tenía desde que entramos a la, o sea, antes de la pandemia y ratificamos que es una de las agendas que tenemos que continuar profundizando en una época post-pandemia. Así que muchas gracias por este espacio. Estoy también, pues, a disposición de la discusión que se va a dar ahorita con mis colegas. Y, bueno, gracias a la externa también por abrirle el espacio al sector de agua y saneamiento. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su intervención. Tengo acá en el chat una serie de preguntas que quieren hacerle. Más adelante, cuando terminamos la intervención del doctor Polanía, se las voy a plantear para que el público pueda escuchar cuál es su posición frente a ellas. Doctor Polanía, muchas gracias de nuevo, viceministro. Doctor Polanía, le damos la palabra. El auditorio es suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al externado, a los organizadores por esta invitación. Un saludo muy especial al señor viceministro, al doctor Camilo Sánchez, al doctor Aguilera, Lisa, Paula, muchas gracias. Espero que podamos tener una discusión muy enriquecedora y productiva. Yo voy a hacer una discusión breve alrededor de, como vemos, más un poco lo que les acaba de contar el viceministro, es una línea de política de gobierno y ustedes saben que desde la regulación lo que hacemos es aplicar un brazo ejecutor de esa posibilidad de política en términos de unas ciertas medidas de cierto nivel que terminan posibilitando el logro de esos resultados. Yo voy a compartirles mi pantalla y voy a hacer una presentación muy corta. Le agradecería a los organizadores que me permitan compartir pantalla para contarles hacia dónde creemos nosotros, en una línea muy parecida a lo que acaba de decir el vice, podemos avanzar regulatoriamente. Ahora, este es un momento muy importante y muy específico en el que además de todo el tema de pandemia, la comisión acaba de publicar sus documentos de bases de los nuevos marcos tarifarios de grandes prestadores, tanto en aseo como en acueducto de alcantaricado y seguramente esa línea de grandes transformaciones que vengan desde la política pública serán reflejadas en lo regulatorio en la adopción de esos marcos. Entonces, de alguna manera, esa construcción de una agenda post-COVID que ojalá llegara pronto porque evidentemente todos queremos que este momento de pandemia y de COVID termine, pues seguramente nos va a tomar un poco de tiempo y lo que hay, además de una cantidad de medidas de urgencia que hemos venido tomando, pues es pensar en qué oportunidades de reforma se abren con una identificación de ciertas necesidades. Entonces, pues digamos que con eso yo pasaría a hacerles una presentación muy corta y obviamente abierta a toda la discusión que pueda suscitarse a partir de la misma. Entonces, pues lo primero es contarles un poco unos temas que seguramente ya todos hemos entrado en discutir, pero que creo que vale la pena hacerlo. El contexto de la emergencia y a lo que nos enfrentamos parte de las condiciones de aislamiento y confinamiento social que generan toda una situación económica difícil, las necesidades de tener una constante lavado y desinfección de superficies y toda la política de protección alrededor del lavado de manos que evidentemente genera unos patrones en las demandas diferentes por el consumo y por el recurso en últimas y que de alguna forma lo que requería del Estado y del regulador como lo que demandaba medidas para eliminar las barreras al acceso de agua potable y generar medidas que permitieran entrar al esquema ese aumento de la demanda de agua para consumo, el aumento de la generación de residuos domiciliarios y al mismo tiempo la reducción de la demanda de agua y de la generación de residuos en los sectores industriales, comerciales y otros sectores. Todo esto es un poco el contexto en el que nos movemos, que nos llevan, digamos, las decisiones tienen que estar todas teniendo en consideración una notable disminución del ingreso de las personas, un tema totalmente importante del impacto que esto ha tenido tanto en los emprendimientos y en el comercio como en el empleo, el cambio de planes que le genera a las empresas a las empresas del sector, digamos, toda la modificación de los patrones de demanda y por lo tanto y además la necesidad de mantener la liquidez de estas personas prestadoras para que ellos que son como quienes en últimas están poniéndole la cara a la atención de la emergencia tengan la posibilidad de implementar todas las medidas que se han dado y todo esto además por el lado de las empresas pues que se vea equilibrado con los alivios que deben recibir los usuarios quienes por un lado están modificando sus preferencias en términos de demanda pero que además se ven en un marco muy complicado de aumento del desempleo, disminución de ingreso y cambio de preferencias en el consumo entonces con esta con esta digamos es que es que empezamos a tomar medidas primero medidas de urgencia que voy a pasar muy rápido porque ya han sido muy muy digamos ya ha pasado un tiempo y han sido muy muy publicitadas o muy discutidas en varios foros pero todo el tema de la primera resolución que adaptamos en la que se dan los temas de suspensión de incrementos sanfarios la obligación de reinstalación y reconexión del servicio de acueducto y la provisión de suspensión de corte durante la emergencia el suministro por medios alternos el incremento de frecuencias de lavado el reconocimiento de esos costos de los incrementos de lavado y desinfección en un periodo específico y el incremento de frecuencias de recolección transportiva río y limpieza en donde los alcaldes lo establezcan todo esto en un marco de entender que la problemática asociada al COVID de alguna forma lo que requería era cambiar nuestros hábitos incrementar nuestros hábitos de higiene y eso pasa directamente por el sector de agua potable y saneamiento básico y por lo tanto por la regulación que expedimos desde la comisión toda la discusión alrededor del pago diferido digamos que en atención a esa discusión de dificultades económicas a las que se ven abocados los usuarios permitir modelos que lleven al pago de los servicios públicos así se van a diferir para además garantizar que las empresas no se queden como se dice colgadas de la brocha en el sentido de que no les paguen y no haya nada que hacer entonces lo que hizo el ministerio de manera acertada y con todos los problemas operativos que seguramente se dieron pero que ya están empezando a sobrepasarse frente a habilitar una línea de liquidez que lleve a que los prestadores tengan la posibilidad de contar con los recursos de caja para atender la emergencia y que los usuarios de todas maneras no se vean encaminados en un problema por ingreso de no pago y posteriormente por posibles cortes y suspensiones esto pues evidentemente asociado a esto además se dan otras medidas como ampliación de plazos de ciertas de ciertas disposiciones regulatorias como la entrada en aplicación del marco de pequeños para el servicio público de aseo o que las organizaciones de recicladores que están legalizadas y que y que están registradas correctamente apliquen una provisión de inversiones igual a cero hasta el otro año hasta mediados del otro año es decir que ellos tengan también la posibilidad de tener un un flujo de caja libre ya que están viendo muy muy castigado su su flujo en el tiempo la simplificación de trámites de información tanto para empresas de aseo como de acueducto la ampliación del plazo de planes de gestión y resultados a 31 de octubre del presente año permitiendo que las empresas puedan de alguna forma internalizar todas las distorsiones que les ha generado este difícil momento y hacer como una flexibilización de todo el tema de visitas para investigación de desviaciones significativas en el consumo que por un lado eviten en su momento evitaran la entrada de personas extrañas a los hogares en los momentos de cuarentena pero que además tengan la posibilidad de incorporar o internalizar los cambios en el consumo que se vinieron dando digamos que adicional a esto pues ustedes saben se dio una extensión a la medida del plazo a la medida del pago diferido esta siendo optativa distinta a la anterior que era que era obligatoria digamos que en términos generales una serie de medidas de flexibilización de la regulación tanto para usuarios como para prestadores que permita de alguna forma adaptarse a los a este a este difícil semestre que ha sido el de el de atención de la pandemia ahora sí entonces hacia dónde cuál es cuál es como la premisa de toda la intervención regulatoria que se ha hecho pues por un lado como lo he venido expresando que tanto prestadores como usuarios se han visto fuertemente afectados y que de alguna forma hay que tomar medidas en los dos grupos tratando de mantener un equilibrio que tanto a unos como a otros les permita surgir y salir y salir de esta difícil situación clave y un mensaje que también reiteramos en todos los foros es necesario tener información de calidad para analizar los impactos y esto digamos es venimos diciéndoles desde hace mucho tiempo pero en un momento tan complicado como este yo creo que se evidencia que para la buena toma de decisiones es necesario mejorar nuestros flujos de información ha sido en los primeros momentos de toma de decisiones en los primeros momentos tensión de la emergencia era evidente la falta de información y la falta de un canal transparente y en el que pudiéramos todas las entidades del estado tener información confiable para poder resolver ciertas problemáticas de urgencia y eso en el mediano y largo plazo tiene que ser una prioridad de estado y desde lo regulatorio y la vigilancia y el control en el que trabajemos y nos esforcemos este es como el ciclo general de como de como actuamos en términos de la atención de la pandemia y este y este es como como la línea de tiempo en la que en la que en la que nos hemos ido moviendo y en la que tal vez estamos como en un momento en un momento medio digamos que lo primero fue la protección de los usuarios garantizar la continuidad de los servicios de los servicios y medidas de apoyo financiero y económico a los usuarios que estaban viendo que se estaban viendo castigados un segundo paso iba hacia las exenciones regulatorias todo el tema de flexibilizar disposiciones de regulación vigente para facilitar el cumplimiento de todas las medidas que permitieran mitigar la emergencia una tercera digamos un tercer paso en el que camina esta evolución es la cobertura del déficit financiero un poco lo que hablábamos de todo el tema de diferido con la adopción de líneas de liquidez y la cobertura de pérdidas económicas tal vez en este punto es en el que estamos actualmente por un lado tratando de medir los impactos y de tener claridad sobre esas pérdidas de qué dimensión son y qué mecanismos nos pueden generar por ejemplo en todo el tema de inversiones de 2020 pero digamos que para eso es que requerimos una información que es muy importante tener información de calidad y ya los siguientes pasos que es un poco la discusión del foro la recuperación económica como qué tipo de medidas desde la regulación se pueden tomar para garantizar e impulsar el ejercicio de recuperación económica por ejemplo qué medidas desde la regulación podemos tomar que impulsen la inversión pasará por el WAC pasará por el por el mecanismo de provisión de inversiones pasará por la flexibilidad en el cálculo de la BCR para el siguiente marco digamos que hay muchas discusiones que allí se tienen que dar para garantizar que quienes tengan recursos los quieran invertir en el sector y un tema fundamental y es que todas esas medidas no tengan efecto sobre la sostenibilidad ambiental porque en el largo plazo en última nosotros tenemos que garantizar que el recurso hídrico siempre esté allí y que haya protección en las fuentes hídricas y minimización de impactos negativos sobre lo ambiental y entonces que todas las medidas que se puedan tomar siempre tengan ese eje en mente por lo primero que pasaremos y esto simplemente es un tema en este momento les empecé diciendo lo primero que hicimos fue suspender los incrementos tarifarios y eso tiene un plazo de vencimiento digamos cuando se termina la emergencia sanitaria esa 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 restricción se termina las primeras medidas de lo que podríamos llamar una agenda post-covid que se deben tomar son frente a ese momento porque la la medida número uno fue sus impactos tarifarios los incrementos tarifarios pero no se elimina la 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 posibilidad de esperar los costos que se han causado y se dijo en su momento estos costos podrán ser recuperados en un progresivamente en un plazo de seis meses una vez termine la emergencia sanitaria es decir esos costos que se han venido acumulando pues tendrán que recuperarse en el periodo posterior a la emergencia sanitaria y claro en ese momento no era no era previsible la dimensión de lo que venía evidente hoy que uno uno tiene que dar líneas sobre cómo se debe hacer esa recuperación si seis meses son suficientes y habrá que hacerlo por más y habrá que hacerlo por menos y dar unas líneas más claras de cómo va a ser esa recuperación porque la primera medida post-COVID va a ser cuando empiecen estos incrementos a darse qué va a ocurrir con los usuarios que van a seguir afectados económicamente pero también que las empresas ya necesitan aire para poder seguir operando entonces allí tiene que creo yo el regulador que tener una visión muy equilibrada y muy cierta sobre cómo se puede dar eso y el otro tema clave de una medida número uno digamos en el primer paso post-COVID es en el servicio público de aseo como decíamos todo el tema asociado a los cambios en la demanda por ejemplo el cambio en las toneladas producidas por los sectores industriales el incremento en las toneladas producidas por los sectores residenciales ustedes saben que la fórmula tarifaria del servicio público de aseo está construida a partir de promedios que se van moviendo semestre a semestre y evidentemente este va a ser un semestre atípico y los promedios van a tener unos impactos en el tema tarifario entonces tenemos que tener claramente unas medidas específicas para el tratamiento de esos momentos para generar de la misma manera que esas distorsiones en los precios no terminen teniendo unos impactos mayores a los que uno podría soportar en un momento que la repito la economía seguirá estando castigada así mismo pues todo lo que genere la implementación de los mecanismos de pago diferido y las medidas que hemos venido tomando como les decía pues toda la discusión que se puede dar alrededor de las inversiones en el 2020 digamos que en el marco tarifario de los servicios de acueducto alcantarillado se construye el costo de inversión a partir de un plan de inversiones proyectado a 10 años y que se implementa por lo menos en los próximos 5 años una vez se puede implementar en el marco y ese componente del costo que es tal vez el más importante está todo soportado en ese plan evidentemente las inversiones de este año pues tienen una distorsión muy grande y tenemos que tener una modificación en el tratamiento de las mismas para garantizar pues por un lado que no haya una obligatoriedad de hacer cosas que no era posible hacer pero además como lo decía que no quitemos incentivos a la inversión una vez empiece a darse la recuperación económica entonces seguramente tenemos que tener una visión específica sobre el plan de inversiones del 2020 cómo se cómo se mueve o cómo se afecta por la imposibilidad que ha generado la pandemia pero además cómo impulsamos y cómo garantizamos que las inversiones que eran necesarias de todas maneras se den en el sector esto como en el corto plazo y hay un tema muy importante que tal vez omití cuando veíamos la discusión sobre el momento número uno en que se empiezan a dar los incrementos tarifarios y es cómo garantizamos que no haya una desconexión masiva de usuarios que pueden caer en un no pago entonces así como decimos unas reglas específicas de gradualidad para incorporar esos incrementos que se han venido acumulando durante un tiempo también como damos algunas reglas específicas para proteger a esos usuarios que en el marco de la emergencia económica que persiste o de la situación difícil de la economía que persiste que no puedan pagar que igual no sean desconectados pero que le garanticen a los prestadores que haya unos compromisos ciertos para para recibir sus recursos en un en el plazo que se establezca durante ese semestre entonces digamos que eso es como en el momento uno de post-covid lo que desde la comisión entendemos las reglas para incorporar esos incrementos en el en el servicio de acueducto en los servicios de acueducto alcantarillado de aseo todo el tratamiento de los promedios en el servicio de aseo y adicionalmente todo el manejo de las inversiones en acueducto alcantarillado del año 2020 y un poco más en el mediano plazo que es como como les inicié mi intervención hablando y es estamos en un momento de producción de ideas para unos nuevos marcos y esa producción de ideas tiene que estar toda permeada por las lecciones que nos ha traído la pandemia y entonces aquí lo que tenemos es una gráfica muy clara de cuál es nuestro marco orientador en donde por un lado son los logros que ha venido teniendo la regulación desde el mismo año 94 en que se cambia todo el esquema de prestación de servicios en Colombia pero un segundo punto es que tiene que verse afectado por todo el tema de COVID-19 todas estas lecciones nos tienen que llevar hacia algún lugar y es claro que 25 años después tenemos que incorporar toda esta medida toda esta serie de hechos tienen que entrar a nuestra lógica toda la política pública sectorial con lo que bien mencionaba el viceministro los compromisos que tenemos a 2030 y todo el ejercicio de incorporar oferta y demanda del recurso hídrico y mejorar la gobernanza del agua con estrategias regulatorias innovadoras digamos que hay una serie y seguramente esto en el marco de un foro académico es como lo que debemos perseguir que la academia nos ayude con métodos de punta con los que se está trabajando la regulación ahí podemos hablar de todo el tema de knowledgeing por ejemplo de todo el tema de regulación basada en riesgos regulación por contratos o por menú incentivos específicos para la revelación de información que ha sido también un tema que he mencionado varias veces y todo esto para qué para llegar a unos lineamientos específicos que es donde pueden darse esas grandes transformaciones por un lado la gestión eficiente inteligente y sostenible del recurso hídrico oferta y demanda vistos de manera integral la agregación de mercados la regionalización como bien lo mencionó el vice como una estrategia fundamental de estado los mecanismos innovadores de financiamiento que haya posibilidad de generación de recursos eso pasa seguramente por el establecimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo entre otras y un tema que también mencionó el mínimo vital que desde nuestra visión va mucho más allá de lo del mínimo vital y es el acceso universal sostenible y pasa por la garantía del derecho humano al agua el derecho humano al agua tiene dentro de otras el tema de un mínimo de subsistencia pero pasa por por un lado su visión progresiva que no riña con la con la sostenibilidad financiera es decir la creatividad tiene que pasar por cómo generamos medidas para que esa ese mínimo de subsistencia sea posible sin amenazar la sostenibilidad financiera de los prestadores y seguramente eso va a tener que pasar por algo que también mencionó el viceministro en su intervención y es la revisión de los esquemas de focalización de subsidios y de los subsidios cruzados digamos y ahí es donde entonces seguramente tendremos que pasar a revisar unos nuevos esquemas muy parecidos seguramente a lo que hoy está ocurriendo con otros mecanismos de entrega de ayuda social y con la financiación desde unas bolsas específicas para ello entonces digamos yo con esto creo que ya he cumplido mi tiempo y sería como mi intervención específica y es por un lado en temas de corto plazo está en esos puntos como post covid uno que tenemos que garantizar que vamos a hacer con los incrementos tarifarios un plan de progresividad para que estos le den aire a las empresas pero no ahoguen a los usuarios y además que no nos lleven a una etapa de desconexión masivas como incorporamos todo el tema de las distorsiones que se han dado en el mercado en estos primeros meses especialmente en el servicio público de aseo que se construye a partir de promedios y como internalizamos todas las restricciones a las inversiones que se han dado en este año y en un segundo paso como esa agenda de construcción de marcos toma todas estas experiencias de covid y las incorpora en una visión que ojalá muy enfocada con la academia con mecanismos de punta nos lleve a estos lineamientos gruesos de un marco tarifario que siga avanzando y se siga construyendo a partir de lo que hemos venido logrando en el sector entonces esa era mi intervención atento a todas las preguntas que puedan solicitarse y muchas gracias Doctor Polanía muchísimas gracias tengo unas preguntas en efecto en el chat le pregunta Néstor Ortiz Doctor Diego quisiera saber qué medidas se están adoptando para que los usuarios realicen un uso racional del agua teniendo en cuenta que el aumento de la demanda en el caso de Bogotá está cerca de 1.3 metros cúbicos por segundo digamos que ahí no hemos tomado la medida por naturaleza que tiene la comisión o el instrumento por naturaleza que la comisión ha generado a lo largo del tiempo es una medida que se denomina una resolución que se denomina de consumo excesivo y es que en ciertos momentos en que el recurso hídrico está amenazado la dirección ejecutiva de la comisión puede habilitar una medida específica en la que cuando se consume por encima del consumo básico el precio de esos metros cúbicos se duplica por decirlo en síntesis pero en este momento es un momento muy difícil en el que lo último que quisiéramos es generar una medida que vía precio castigue el consumo porque por otro lado estamos suspendiendo los incrementos entonces en este momento más allá de un llamado a la conciencia no tenemos otra medida hemos recibido incluso muchas solicitudes desde el Congreso de la República hasta los usuarios pidiéndonos que incrementemos el consumo básico porque la gente necesita consumir más y tener un mayor subsidio y hemos dicho que no hemos dicho que no pensando justamente en eso en la protección del recurso hídrico y en que la demanda está siendo muy fuerte en este momento lo que lo que lo que debería ser muy claro para los usuarios es que esos esos costos no esos costos que están suspendidos como les dije se van a se van a recuperar en algún momento y que el uso el uso irracional del agua tendría unos pues tiene unos efectos muy nocivos tanto para la economía como para el medio ambiente y que por lo tanto en este momento en que todos dependemos de podernos lavar las manos lo peor que podríamos hacer es generar un consumo un consumo irracional que lleve a la no disponibilidad del recurso a algunas zonas pero no hay una medida específica porque iría todavía precio y seguramente generaría generaría unos mensajes contradictorios en un momento en el que los precios se tienen que mantener estables muchas gracias doctor diego le pregunta daniel martínez doctor polanía como avanzar en temas de pago asertivo por consumo real no teórico en el servicio de acueducto cuando en varias regiones de nuestro país el servicio no es de calidad y tampoco es continuo a ver si entiendo no entiendo muy bien lo del consumo asertivo pero la verdad si lo que dice la ley colombiana es que el pago tiene que ser por consumos medidos y por consumos reales y hay unos casos excepcionales en los que se puede por ejemplo cobrar por promedio pero eso es excepcional y frente a esos casos incluso hay una vigilancia una vigilancia específica entonces aquellos prestadores que que no entregan un servicio de calidad o que no tienen procesos de medición real obviamente están a merced de las sanciones que pueda provenir de la superintendencia por estar incumpliendo ciertos parámetros de la prestación de los servicios entonces digamos que este tema está de alguna forma regulado y reglamentado aunque sabemos que en muchos casos no se cumple y ahí hay como un proceso de vigilancia por parte del ente de control listo doctor polanía muchísimas gracias vamos ahora a darle apertura a nuestro panel de discusión antes de darle apertura al panel pues con la intervención del viceministro y del doctor polanía pues claramente nos deja la pandemia en una situación en un escenario en que en el sector de agua potable y saneamiento básico que venía con algunas dificultades pues se visualizaron de alguna forma esas dificultades de acceso a los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico y en esa medida fueron expedidas las medidas del gobierno nacional que de alguna forma minimizaron ese impacto que se venía para el sector entonces teniendo en cuenta eso quiero preguntarle a nuestros panelistas para que empecemos la discusión de esas medidas adoptadas por el gobierno nacional ¿cuáles consideran ustedes que deberían tener de alguna medida vocación de permanencia para permitir la estabilidad del sector no solo la protección al usuario en cuanto a acceso y disponibilidad sino además para sostenibilidad financiera de las empresas ¿quién? Doctor Camilo Bueno yo primero quiero agradecerle muy especialmente al externado y a mis compañeros de panel y al viceministro y al doctor Diego por la participación tan importante creo que quiero iniciar diciendo dos cosas primero Colombia no se había dado cuenta que habíamos avanzado muchísimo en el tema de servicios públicos y en especial en el tema de agua potable y la muestra es esta pandemia llevamos más de cinco meses viviendo este proceso y si no hubiéramos tenido una muy fuerte norma que es la ley 142 y adicionalmente una muy fuerte capacidad de nuestras empresas hubiera sido imposible pasar esta pandemia como la hemos vivido en nuestros hogares lo primero que yo diría es que hay algunos temas que yo mantendría de manera permanente el giro directo del SGP sería una de las oportunidades importantísimas que debíamos mantener no tiene sentido que el gobierno tenga que pasar a través del municipio y el municipio en un momento determinado se convierta en el peaje para llegar a las empresas con esos recursos directamente se debe mantener ese giro directo y creo que ha dado muy buen resultado y no ha habido críticas en ese aspecto eso debía ser uno de los temas que debíamos avanzar igualmente lo que tiene que ver con los recursos que tienen de los topes de los subsidios los subsidios tenían unos topes se hizo a través del decreto 580 que fue el que se cayó unas modificaciones para poder mejorar esos subsidios y los alcaldes o gobernadores que tenían unos recursos tenían la posibilidad de aumentar esos subsidios esos subsidios que llegaron a incrementarse de manera importante fundamentalmente en el estrato 3 que pasaba del 15% al 40% pues eso daba una muy buena oportunidad municipio que tenga los recursos debe seguir teniendo esa oportunidad de darle esa ayuda a las personas de los estratos 1, 2 y 3 que más lo necesiten creo que ahí podríamos estar muy importante avanzando y la otra parte no cambiar lo que tiene que ver que está funcionando perfectamente que es tener ese diálogo permanente con el gobierno nacional con la superintendencia de manera permanente no tiene que ser como antes sucedía que era casi una cosa difícil reunirse con los ministros y con el gobierno para hablar de los temas y como hemos tenido esta oportunidad de diálogo permanente esto ha mejorado muchísimo la agilización de los procesos y los recursos y como ustedes dicen también revisar mucho la parte de los subsidios tenemos que revisar que estén bien distribuidos y que lleguen verdaderamente al que los necesite para que de esta manera apliquemos de la mejor forma esos recursos a nivel nacional muchas gracias doctor Camila doctora Lisa Paola que nos levantó la mano gracias doctora Paola bueno pues con respecto a este tema a mí me parece que digamos aquí tenemos varias enseñanzas la primera a mí el tema del acceso yo pensaba anoche cuando estaba pensando en qué podíamos hablar aquí pensaba que alguien con COVID por ejemplo o con otra enfermedad cualquiera de estas y que ni siquiera se pueda lavar las manos es algo que hoy siglo XXI o sea nosotros digamos con la agenda como está hoy en la mesa es algo que a mí me parece inconcebible entonces por ejemplo una medida que a mí me ha parecido muy buena es habilitar el uso de los recursos del sistema general de participaciones para garantizar estas medidas de acceso mediante incluso medios alternativos me parece que el uso del SGP es supremamente rígido y en momentos como este es cuando uno se da cuenta que realmente se necesita un marco normativo que sea un poco más flexible a la hora de atender esas necesidades que claramente son particulares o sea nosotros no podemos pensar que digamos que en las principales ciudades tenemos las mismas necesidades en materia de uso del SGP que por ejemplo está en la ruralidad de los municipios que están súper apartados que de verdad les toca abastecerse con unos medios alternativos y de manera muy difícil entonces yo creo que eso para mí es una medida que es importante y creo que amerita como la revisión de esas normas del SGP para flexibilizarlas pues en esa materia eso sería como lo primero yo estoy de acuerdo con Camilo el tema del giro directo o sea yo realmente pienso que no se puede seguir premiando como la lentitud de las administraciones municipales en el giro de los subsidios porque es que eso al final o sea no solamente afecta la suficiencia financiera de las empresas sino que pone en riesgo la estabilidad toda del sistema el equilibrio digamos del sistema entonces me parece que eso también pues yo soy defensora de la autonomía de los entes territoriales y la descentralización pero creo que hay que poner límites y cuando digamos en ciertos entes territoriales no se ha cumplido con esa habilitación que le dio la ley evidentemente la nación tendría que llegar a intervenir de manera directa para pues solventar esta dificultad eso me parece como otro punto muy importante finalmente me parece que el tema de los subsidios yo estoy de acuerdo también pienso que el estrato 3 digamos hoy está en una situación diferente el vice nos mostraba en la presentación o sea hay más suscriptores de estrato 3 que de estrato 1 y no tiene sentido como que hoy estemos con el límite del 15% que evidentemente pues no puede cubrir a toda la población que ameritaría tenerlo siempre que haya los recursos para eso estoy de acuerdo con lo que decía Camila entonces creo que también tendríamos que pensar en otro mecanismo digamos de focalización y también donde haya un poco más de autonomía de los entes territoriales de acuerdo con sus capacidades presupuestales pues de asignar estos porcentajes de subsidios obviamente que esto va de la mano con los temas de sostenibilidad financiera de los prestadores y aquí a mí me parece que claro todas las medidas uno logra como el equilibrio entre garantizar el acceso la disponibilidad a los derechos de los usuarios pero a la vez pues garantizar la suficiencia financiera de la prestación del servicio porque en últimas si no tenemos empresas que sean sólidas financieramente pues eso va a comprometer la calidad la continuidad el cumplimiento de las metas entonces pienso que desde ese lugar por ejemplo no sé podría pensarse en que los prestadores en función de la afectación al recaudo por ejemplo por todo lo que ha pasado y por lo que va a seguir pasando ellos pudieran tener acceso a no sé si estas líneas de tasa compensada o créditos algo que fuera como realmente digamos muy expedito que les ayudara con el flujo de caja básicamente porque es un tema de flujo de caja digamos que nadie está diciendo que nosotros vamos a promover como ni la gratuidad ni que los usuarios no paguen no claramente eso es lo que hablábamos al comienzo nosotros antes de abrir el webinar eso está supremamente claro pero también es cierto que los ingresos el recaudo de los prestadores pues se ha afectado y que se va a seguir afectando por un tiempo me parece que como generar mecanismos que sean más expeditos para que ellos puedan como mejorar su flujo de caja y todo eso al final fíjense que lo que uno analiza es que a veces o sea el marco normativo y el marco regulatorio es muy rígido y tanto así que rápidamente nos tocó correr a expedir un montón de normas pues porque las normas digamos ordinarias no cubren como estas emergencias estas dificultades que estamos afrontando entonces creo que ahí estaría como el desafío y creo que ahí debe estar como la agenda como pensar como podemos generar un marco digamos que cubra con estas dificultades que todavía se presentan y que se van a seguir presentando por un tiempo seguramente muchas gracias doctora Elisa Paola doctor Julio César bueno doctora Paola muchas gracias por la invitación y bueno viceministro Diego director ejecutivo de la CRAF panelistas Camilo Lisa muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones lo primero no hay recordar es vivir recordar es vivir y hace veintipico de años en el 91 cuando arrancamos con toda esta discusión estábamos discusión de servicios públicos no me refiero a la pandemia discusión de servicios públicos estábamos en medio de un apagón estábamos en medio de telecom ante el primer anuncio de privatización porque no se prestaba un buen servicio y subsidio cruzado y servicios de acueducto prestados muy mal en muchas ciudades del país principales estábamos teniendo muchos problemas de prestación de servicio ¿qué tal esta pandemia en una situación como la de hace 20 años? pensemos y recordar por eso digo recordar es vivir pensemos que hubiera pasado hace 20 años si estuviéramos viviendo lo mismo que estábamos viviendo hace 20 años horas sin servicio de energía agua en donde en muchas ciudades del país abría uno la llave y le salían pescados no estoy hablando carreta eso era lo que sucedía incomunicación en el país 20 años después podemos tener unos servicios públicos que garantizan que cuando uno abre la llave le sale agua que cuando uno prende el switch le sale luz y hombre tenemos comunicaciones tenemos oportunidad de comunicarnos con otras personas a partir de una serie de reformas que hoy nos garantizan tener estabilidad en la prestación de servicio entonces eso es muy importante si sabemos de dónde venimos sabemos a dónde vamos ahora medidas medidas que se están tomando en la actualidad claro por definición estamos en una circunstancia que es emergencia y las emergencias son coyunturales a partir de ahí a partir de ahí a partir de la premisa de que tenemos una estructura de servicios públicos envidiable en términos en otros países no la envidian en otros países y eso es importante tenerlo en cuenta ahora de lo coyuntural de lo que está sucediendo qué medidas pueden ser qué medidas pueden seguir sin que nos afecten en dónde estamos porque eso es muy importante mantener lo que estamos es tan importante como la situación que estamos viviendo creo yo que el giro directo a los prestadores es importantísimo eso ha generado una serie de recursos y de flujo de caja de las empresas que no lo tenían el subsidio a rurales es un avance muy importante la ruralidad es importante se había mantenido muy al margen hoy hay una discusión importante frente al avance de la ruralidad se está generando un subsidio a la ruralidad el otro aspecto que considero que hay que tratar es el rol de Findeter como financiador del sector necesitamos un banco un banco de primer piso que creo que Findeter es importante en ese rol cambiar es su rol ahora tenemos un banco de primer piso pero con mucha influencia en el sector de agua entonces si bien es cierto que los préstamos los créditos enfocados a capital de trabajo ayudan a las empresas en este momento creo que es importante pensar en que Findeter tiene que ser un músculo financiero del sector a futuro lo que nos está generando esta pandemia es ver de dónde comenzamos a financiar y de dónde sacamos recursos porque los recursos son escasos Findeter es un músculo financiero importante y creo que hay que reformular y hay que repensar un poco el rol dentro de agua no me refiero a todos los roles demás que tiene Findeter que los cumple y que se cumplen y no digo que en agua no pero creo que para agua se requiere mucho más fortalecimiento de Findeter como financiado en el sector muchas gracias doctor Julio César doctor José Luis Acero viceministro tenemos una pregunta en el chat que estábamos esperando que usted se conectara nuevamente para que nos la resolviera y es teniendo en cuenta la declaratoria de inexequibilidad del decreto 580 y pues teniendo en cuenta además que la emergencia sanitaria ha finalizado pero la crisis de alguna forma continúa porque no se ha reactivado la economía y la capacidad de los hogares pues aún está en desmendro quisieran saber las personas que nos acompañan qué medidas de parte del gobierno nacional se han pensado para mitigar el impacto de esa vigencia del 580 que iba hasta el 31 de diciembre y fue declarado inescripto por la corte constitucional gracias Paola y gracias por la paciencia estoy tratando de conectarme pero bueno al fin logré volver pues bueno comentario muy concreto y sobre lo del tema del 580 o sea durante la vigencia del decreto beneficiamos a más de 10 millones de personas a través de dos de los artículos digamos ese decreto tenía siete si no estoy mal siete ocho bueno ocho o nueve artículos pero dos más importantes que era el de incrementar los topes de los subsidios y habilitar el pago de las facturas y ese artículo digamos durante su vigencia que fueron cerca de cuatro meses entonces del artículo uno que fue el del incremento de los topes de los subsidios se acogieron 94 municipios solo 94 de los 1.103 municipios del país tramitaron en sus consejos el incremento del tope de los subsidios hasta digamos hasta el 80 50 40 eso tuvo un impacto sobre cerca de 1.9 millones de personas durante esos cuatro meses el segundo artículo que era el de poder pagar facturas por parte de los de los de los municipios a ese se acogieron 114 de los 100.103 municipios solo 114 utilizaron algún recurso adicional para pagar de las facturas a sus ciudadanos esto digamos que tuvo un pico en las facturas de abril y mayo ¿sí? entonces en ese momento se beneficiaron cerca de 8 millones de personas ya para el momento en el cual se declara inexequible el decreto ya había solo nueve municipios muy pequeños estaban Rosal estaban digamos había municipios muy pequeños de no más de 15.000 personas que iban a aplicar algo de pago sobre las facturas pero digamos que el grueso de del beneficio del 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 decreto pues se causó durante esa vigencia ¿sí? claro pues digamos que para los 94 municipios que habíamos incrementado los topes que se esperaba que llegaran hasta diciembre de acuerdo un impacto digamos nadie estuvo feliz menos nosotros en el sector y en el ministerio pero sin embargo pues digamos que ya como yo se lo hablé con los alcaldes hablé con todas las empresas hablé con pues digamos con todos los mandatarios y era vea hablemos uno a uno de su caso puntual y el ministerio les ayuda digamos a tratar de solucionar ese tema a ver cómo pueden continuar de cierto tipo los beneficios que se habían pretendido generar con ese decreto ¿sí? entonces hay que aclarar digamos obviamente cuando salió se cayó el decreto pues unos decían ay se cayó todo el esquema de subsidios ay se cayó todos los beneficios que sacó el gobierno no o sea fueron dos cosas muy puntuales y es claro digamos para nosotros estamos tranquilos que lo que queríamos digamos la mayor parte del impacto pues ya se había causado ¿sí? sin embargo también lo tengo que decir a pesar de que ya se acabaron las emergencias económicas y sociales que son las que le daban marco para sacar decretos de emergencia nosotros pues no hemos descartado ninguna medida adicional sabemos y somos conscientes pues que los efectos del COVID continúan por eso pues digamos estamos haciendo reactivación por eso igual estamos mirando a ver cómo podemos acelerar o a través de la comisión de regulación nuevas resoluciones digamos que el gobierno siempre ha estado abierto y atento a poder o ampliar las medidas que ya se tomaron o mirar cómo continuamos apoyando a las familias así que seguramente en las próximas semanas también podremos anunciarle al país nuevas medidas como en el marco de esos retos que ya había mencionado Muchas gracias viceministro en esa medida entonces quiero preguntarle a nuestros panelistas para aquellos municipios que en algunos de los casos tienen pocos suscriptores baja capacidad de pago de parte de los usuarios una necesidad mayor de inversión y una alta dispersión de la población ¿qué alternativas de aseguramiento habría para esos municipios para esos usuarios de esos municipios y en otro caso para aquellos usuarios que no tienen soluciones tradicionales de acceso como la red física quisiera escucharlos doctor Julio César no tengo como levantar la manito acá no me está sirviendo la manito ok pero bueno la manito también sirve sí sí sirve acá bueno el problema el problema de la hiperfragmentación es decir la existencia de múltiples prestadores no es de la pandemia y creo yo que hay que generar esa separación de problemas hoy tenemos es cierto muchos municipios que no tienen la posibilidad de prestarle servicio en las condiciones que es pero eso no es de hoy y hay que reconocer que en primer lugar la descentralización nos sirvió para muchas cosas pero para otras no entregar facultades y funciones y obligaciones a los municipios era como entregar cédula de ciudadanía a alguien que apenas tenía tarjeta de identidad responsabilidad implica capacidad de hacer y hay muchos municipios que no tienen capacidad de hacer lo que tienen que hacer y siempre vamos a estar en un loop en un círculo dando vueltas sobre el mismo punto en la medida en que en que el problema principal y es que los esquemas de descentralización en que se entregan responsabilidades a municipios pues van a seguir llegando al mismo punto por lo menos en servicios públicos entonces la solución hombre llevamos mucho tiempo discutiendo de cuál es el punto para que hacer para hacer que un municipio pueda hacer la tarea que tiene que hacer más o menos 890 municipios de este país tienen hasta estrato 3 o sea que por definición por definición no hay quien subsidie cruzadamente o sea por cruce con usuarios de estrato 1, 2 y 3 no hay 5 o 6 ni industria de comercio para generar balance por lo menos redistributivo entre los que aportan y los que subsidian entonces ¿cuál es la respuesta para ellos? SGP y el SGP a lo largo del tiempo ha generado una serie de recursos para el sector para municipios para que hagan la tarea que tienen que hacer se crean los PDA y los PDA son una manera de instrumentalizar la responsabilidad intermedia entre nación y municipio para que se ejecute esa tarea de poder llevar el servicio a quienes no lo tienen pero seguimos ahí seguimos en la misma discusión si hoy estamos discutiendo lo mismo es porque de alguna manera esas respuestas no han llegado como tienen que llegar y se requiere encontrar respuestas no las tenemos todas pero partiendo de la premisa de que si lo estamos discutiendo hoy en plena pandemia y además de eso venía del pasado lo primero que hay que poner en el tablero el primer punto es ¿cuál es el rol de los entes territoriales frente a la prestación del servicio? y si no son capaces de hacer su tarea ¿quién debe hacer la tarea de ellos? Mecanismos hay mecanismos hay dispersos ley 136 después modificada ley 142 funciones de la comisión etcétera ahí están las funciones el problema es que entender que la regionalización no es un proceso de unificación de dos o tres prestadores sino que es un proceso que conlleva una serie de obligaciones paralelas que tienen que ver por ejemplo con la ordenación del territorio con los POT porque necesariamente lo que llamamos perímetro perímetro sanitario está ligado a ordenamiento del territorio entonces planear inversiones por parte de una entidad prestadora la que sea supramunicipal que abarque dos o tres municipios le va a tocar entender que el municipio no es en ese caso la unidad que tiene lo que llamamos APES área de prestación de servicios sino que eso se prolongó se amplió y eso tiene que ver con POT entonces los POT están ligados a la discusión de regionalización y también está ligado el manejo del recurso hídrico porque el recurso hídrico hace parte de la discusión de qué queremos y cómo vamos a llevar el servicio a las personas que aún no lo tienen entonces ahí no solamente es una discusión de economías de escala que creo que es importante de unificación en un solo prestador de la prestación supramunicipal sino que hay otros elementos de planificación que otros países han abordado de otras maneras a través por ejemplo casos en Europa a través de cuencas o a través de unidades básicas territoriales que comprenden la supramunicipalidad como una respuesta al problema de la deficiencia de los entes territoriales para la prestación del servicio no es un problema de la pandemia es un problema que está ahí sobre la mesa desde hace mucho tiempo se ha tratado de responder a lo largo del tiempo de diferentes maneras todas con muy buena intención seguramente hay que poner sobre la mesa un tema que está atado a la prestación del servicio y es la responsabilidad y la capacidad institucional de los entes territoriales para responder a una obligación que les fue entregada pero que no hay capacidad institucional para hacerlo Gracias doctor Julio César Doctor Polanía ¿Usted quiere hacernos algún comentario respecto a esa pregunta? Muchas gracias yo digamos yo creo digamos vamos a enfocar en el regulatorio yo creo que desde la regulación hay un tema específico que debemos tal vez nos hemos demorado en poderlo desarrollar pero es toda esta visión de esquemas diferenciales tanto urbanos como rurales y es la idea de poder tener digamos que nosotros arrancamos con la idea de regulación general que se aplica a todo el territorio y a partir de esta década más o menos surge esta idea de poder tener una regulación específica para ciertas particularidades y el desarrollo el desarrollo en el mundo digamos en el mundo regulatorio de este tema es eso que llaman el sandbox y que está muy encaminado a poder hacer como experimentos en condiciones específicas con regulaciones específicas para ver cómo funcionan y poder y poder aplicarlo después de manera agregada nosotros estamos caminando con esta línea de esquemas diferenciales esa regulación debe salir este año y aunque tiene seguramente muchas complejidades para poder empezar a andar lo que creo que debemos perseguir es esa visión específica y es las particularidades no son iguales en todas las regiones no son iguales en cada lugar y aunque es verdad que la descentralización seguramente ha sido en ciertos casos una dificultad por la misma por la voluntad política en los esquemas de eficiencia y regionalización lo que yo creo que tenemos que poder perseguir es desde los incentivos regulatorios en lo que va incorporado a una tarifa cómo generamos esas posibilidades para ciertas particularidades específicas y el caso a caso como en esa idea de un sandbox tomar una región este es nuestro experimento y aquí vamos a hacer a dar unos incentivos específicos y a ver cómo funciona y cómo vamos punto a punto generando esa real idea de esquemas diferenciales con una flexibilización de estándares con lo que decían mis compañeros previamente la posibilidad de no ser tan rígidos en ciertas aplicaciones y poder ir viendo cómo cómo vamos avanzando fortaleciendo esos logros que ya llevamos obviamente la posibilidad de cambiar el modelo de descentralización de cambiar las competencias siempre estará allí pero yo creo que para eso se requiere una fuerza que no se ha podido hasta ahora por lo menos no sé si en algún momento se va a lograr pero en cambio si podemos desde los incentivos y la visión de estos esquemas diferenciales con una idea como si llamemos lo experimental región a región ver cómo generamos unas medidas que fortalezcan la posibilidad de prestación de servicios en particular y áreas distintas muchas gracias doctor Polany doctor Camilo muchas gracias yo pues para no repetir lo que ya han dicho mis antecesores quisiera decir que ya existen unos esquemas ya diseñados existe por ejemplo el esquema regional el mercado regional que es otro esquema que ya existe en el país Atlántico donde está funcionando por ejemplo ese mercado regional lo que creemos es que tenemos que entender claramente que esos municipios pequeños que tienen esos estratos 1, 2 y 3 que no hay subsidios cruzados tienen que tener responsabilidad al estado que no puede pasarse simplemente al prestador esa responsabilidad porque si no hay el cierre ponemos en riesgo la prestación del servicio y eso es algo que prohíbe la constitución y la ley 142 nosotros tenemos que ser muy conscientes que hay que tomar caso a caso ir desarrollando los procesos que ya existen y entender que esa es una responsabilidad de esos municipios que no hay cierre financiero y que no tienen verdaderamente la posibilidad de ponerse en las tarifas el valor que tendrían que pagarse porque sería impagable para esos pequeños municipios tomar esas alternativas así que creo que como lo dicen acá esto no es por problema de la pandemia es que todavía nos ha faltado ponerle el acelerador a estos procesos pero ya existen modelos ya existen esquemas y lo que hay que hacer es desarrollarlos muchas gracias doctor Camilo bueno en ese sentido y en relación con creo que lo que hemos escuchado en mayor medida en este webinar es que lo más importante es garantizar el acceso universal pero al mismo tiempo apoyar a las empresas en relación con lo que tiene que ver con la sostenibilidad del sector y en esa medida pues quiero poner sobre la mesa un tema que es un tema que venía antes de la pandemia es un tema que de alguna forma hasta está un poco trillado en nuestro sector y es el tema del mínimo vital pero mientras que esa medida o que esa figura no esté reglamentada pues seguirá siendo un tema de discusión sobre el que todos podamos de alguna forma buscar cuál es la solución para lograr garantizar el derecho humano fundamental al agua y asimismo lograr que las empresas pues cumplan con su sostenibilidad financiera que además es uno de los principios de la ley 142 entonces bajo esa medida quisiera preguntarle a nuestros panelistas esta pandemia de alguna forma garantizó el mínimo vital o sea el gobierno nacional a través de las medidas que se tomaron se hizo una garantía del mínimo vital evitándola el corte de los servicios eso nos deja en un escenario en el cual el estado puede garantizar el mínimo vital y no no llevar a los usuarios de alguna forma a ir a solicitarlo vía tutela pero obviamente eso nos deja en el otro escenario y es en dónde están cuál es la situación financiera de las empresas nuestra ley 142 dice que los servicios no son gratuitos entonces pues ya con este escenario qué es lo que debemos hacer cuáles son las alternativas que tenemos para el sector frente a esas dos figuras muy importantes la doctora Elisa Paula nos alzó la manita ok doctor Cami gracias doctora Paula bueno doctor Diego sí señor en su orden digamos que sobre eso yo sí creo que claro es un tema que viene de atrás claramente en la universidad digamos lo hemos profundizado mucho yo he dirigido al menos como tres monografías sobre ese mismo tema y es claro algo que está como en este momento en la discusión pero fíjense que esta pandemia sí nos sirvió para reflexionar en cuanto a digamos las dos dimensiones del derecho humano al agua o sea porque una es la dimensión del acceso y otra es la dimensión de la disponibilidad y esos son temas que digamos creo yo que antes de esto no se habían evidenciado digamos con esa claridad porque el tema del acceso pues se garantizó sí de alguna manera con el tema de el 441 que permitió pues el uso de los recursos del sistema general de participaciones para medios alternos de abastecimiento en aquellos lugares donde pues no existe una conexión y una digamos el sistema tradicional de acueducto como nos lo definió la ley 142 entonces para ahí para esos casos existen pues todas esas soluciones digamos alternativas de abastecimiento que pues contaron o cuentan con su financiamiento durante la emergencia sanitaria y ahí garantizas el acceso pero una vez finalice la emergencia sanitaria entonces esa medida pues pierde su vigencia razón por la cual nuevamente estamos en el estado de cosas anterior a la declaratoria de la emergencia es decir no está garantizado el acceso y de otra parte tenemos el tema de la disponibilidad que si está relacionado con cuánto cuánto es ese mínimo que digamos dignifica al ser humano y recuerden que es que esto es súper importante porque este derecho humano al agua digamos materializa lo que es el estado social de derecho en dos dimensiones la primera la dignidad humana realmente o sea no es digno que una persona no cuente con una cantidad mínima de agua para su subsistencia que ya la organización mundial de la salud dijo que eran cinco litros habitante día entonces eso a mí me parece que es algo que realmente es inminente digamos el análisis y la discusión lo segundo es bueno más allá de eso entonces cómo se garantiza la progresividad de la medida porque evidentemente lo que pasa con los subsidios en el esquema actual de estratificación de inmuebles es que al que categorizan es a un inmueble y por las características de un inmueble se supone que eso conduce a decir que esa persona necesita ser subsidiada o es un usuario de menores ingresos digamos eso es en el marco que tenemos actual pero resulta que no todos los usuarios que están en estratos subsidiables pues realmente requerirían esos subsidios y hay otros que de pronto están por fuera y que sí lo requerían o sea ahí digamos que me parece que hay un tema de progresividad que es necesario analizar en la tercera digamos en la tercera línea de análisis está evidentemente el tema de la financiación o sea lo que yo creo que tampoco es serio es que este derecho humano al agua se materialice mediante unas fallos judiciales como mínimo vital de agua que los jueces ordenan pues a las empresas reconectar un servicio y garantizar una cantidad mínima del recurso y eso pues no está financiado digamos de ninguna manera eso simplemente es prestado reconecta y garantiza el consumo básico han dicho a veces han dicho una cantidad mínima de subsistencia de acuerdo con el juez de acuerdo con el palo pero me parece que lo que nosotros sí deberíamos impedir es lo que nosotros hemos denominado en la literatura jurídica se denomina como el gobierno de los jueces que son los jueces vía acciones de tutela o acciones de grupo de cumplimiento los que definen cómo es el cauce de la materialización de estos derechos me parece que eso no debería funcionar así y en esa línea yo sí lo que creo es que el análisis debería centrarse en cómo se financia esto digamos cómo se financia y a quién se financia me parece que es algo supremamente relevante el doctor Diego Polanía nos contaba que en este momento estaban pues analizando todas las bases del nuevo marco regulatorio y a mí no me parece descabellado pensar que cuando la constitución estableció que es un principio fundamental de los habitantes de Colombia dice el ser colombiano dignifica al ser humano y esa condición implica derechos y deberes y uno de los deberes es contribuir con los gastos del Estado y ese es un gasto del Estado entonces nosotros como que nos metimos en la idea de que la solidaridad es únicamente en el esquema tarifario y desde siempre pensamos uno es el criterio de costos otro es el de solidaridad el costo no está afectado por la solidaridad y estamos en esa carreta desde hace no sé 25 años y resulta que no necesariamente porque la solidaridad puede claramente estar digamos también inmersa en el costo de prestación del servicio de modo tal que por ejemplo yo soy del pensamiento que en un mercado determinado debería existir un costo que se distribuya entre todos los usuarios sobre por ejemplo esto el mínimo vital la garantía de acceso o el nombre que se defina de acuerdo con la medida de implementar pero que sea este reconocido la metodología tarifaria y que sea pagado por todos como todos pagamos las inversiones todos pagamos la operación y eso se materializa digamos con mucha claridad en estos servicios pero en los otros también eso ocurre en aseo con el lavado de vías y las públicas a mí pues no necesariamente yo no tengo una vía pública aquí enfrente de mi casa igual yo pago eso porque hace parte como todo el esquema digamos de ese mercado ¿verdad? entonces eso mismo debería ser por ejemplo con ese pequeño grupo de usuarios que si uno pensaría que debería ser un pequeño grupo de usuarios pero que sea cubierto por todos por todo ese mercado por todos los usuarios en toda la metodología por ejemplo eso garantiza la suficiencia financiera de las empresas que además está definida como la recuperación de los costos y gastos de operación y adicionalmente pues garantizaría que ese grupo poblacional digamos se focalice de una manera progresiva entonces me parece que como que el análisis debería estar un poco ahí como mirando quitémonos un poco como lo que digamos no sé como las capas del pasado es decir es que uno es el costo otro es el subsidio eso no se cruza y quiénes son los que se subsidian un, dos, tres y el subsidio es únicamente de los fondos de solidaridad no yo creo que la discusión tiene que estar un poco más allá y entender que realmente la solidaridad es un deber que no solamente se materializa con ese criterio de solidaridad de distribución de ingresos sino que debería permear todo el régimen tarifario como un todo eso creo gracias muchas gracias doctora Elisa Paola doctor Camilo bueno a mí me preocupa muchísimo el tema del mínimo vital porque el problema no es solamente cuando se estudia aquí en una en un escenario muy técnico sino el que se le queda en el oído y en la visión de los colombianos y ese mínimo vital lo estamos viendo que en este momento en el congreso hay más de 14 o 15 parlamentarios presentando proyectos que a mi modo de ver son muy populistas porque nada más vendedor que decir que vamos a darle todo a todos gratis y que de esta manera estamos ayudando a las personas más necesitadas o más vulnerables lo que es real es que con ese criterio lo que ponemos es en riesgo a la gran mayoría de los colombianos que por ese populismo en un momento determinado van a poner en riesgo la prestación del servicio no solamente de agua sino de energía de gas y de los diferentes servicios públicos aquí nosotros estamos viendo y estoy compartiendo completamente la visión hay que mirar que hay que hacer una reestructuración de a quién se le están dando los subsidios y enfocarlos de la mejor forma posible pero no podemos olvidar que esta gratuidad que están poniéndose en este momento ya tutela los que están pagando las consecuencias son las empresas y eso hace que en un momento determinado la seguridad financiera de las mismas la salud financiera de las mismas en muchos municipios no las grandes sino las medianas y pequeñas se ponga el riesgo como yo he dicho de la gran mayoría de los usuarios en esta pandemia tengo que reconocer que el gobierno se sobrepasó al mínimo vital totalmente pero ahora viene la distorcida ahora viene la distorcida a partir del mes de septiembre empezamos a cobrar los diferidos y está clarísimo que esto que la gente entendió que era un regalo por ejemplo van a tener que pagarlo a 24 o a 36 meses y eso puede costar fácilmente más de un 15% del valor de incremento en la factura que va a empezar a llegar en el mes de septiembre y ahorita van a empezar los medios de comunicación a decir señores si vieron que se incrementaron los servicios públicos las empresas deben ser más solidarias y no se dan cuenta que es simplemente con una política que se tuvo de darle una viabilidad de mediano y largo plazo pues mediano plazo porque 24 y 36 meses es eso que va a incrementar fácilmente como les digo en un 15% la tarifa más el incremento del consumo que también va a ser bastante grande que puede suceder ahí que vamos a tener unos problemas muy fuertes financieros que pueden poner vuelvo a repetir en riesgo a la mayoría de los usuarios que es el que no se puede poner por eso es prohibida la gratuidad si el gobierno decide hablar del mínimo vital tenemos que empezar a hablar de eso en el presupuesto nacional porque tiene que estar cubierto los recursos que van a dejar de recibir las empresas en un momento determinado para evitar esos problemas por eso yo creo que es muy importante lo que se ha hecho con la CRAI con el doctor Polanía y hablar claramente del tema para que no se creen dos vertientes una populista que es el imaginario de la gente donde creen que hay plata para todos y de todos y otro de cómo en este momento están funcionando las cosas y tenemos que buscar un periodo para lograr ese mayor beneficio a los más vulnerables del país por eso ese es uno de los temas que si realmente tenemos que avanzar tenemos que estudiar de fondo y no podemos tomar una decisión de la noche a la mañana sin tener fuentes de financiamiento que no pongan en riesgo como digo la prestación del servicio muchas gracias doctor Camilo doctor Julio César bueno para no repetir lo primero frente a diferencia accesibilidad y asequibilidad una cosa es entre poder dotar de agua a las personas está muy bien eso hay que hacerlo hay que entregarle agua a las personas capacidad de poder estar conectada a una red de agua o a través de una provisión por otros medios pero que tengan acceso al agua otra cosa es el principio de solidaridad y redistribución del ingreso y aquello que llamamos mínimo vital en Colombia se mezcló hay una mezcla entre las dos cosas que creo que hay que separar la redistribución del ingreso tiene un régimen especial que está dentro de la 142 régimen de subsidios contribuciones hasta cuánto se puede subsidiar y en ese régimen la gratuidad no está contemplada entonces hagamos claridad sobre ese tema la gratuidad no está contemplada dentro del régimen de servicios públicos eso tiene que ver con el tema de mínimo vital ahora el otro tema el de acceso al agua derecho humano al agua está muy bien ese es deber del estado garantizar el acceso al agua ahí sí creo que las inversiones del estado tienen que estar concentradas en que las personas tengan provisión del servicio pero pero ojo entre primer punto entonces eso diferencia entre accesibilidad accequibilidad principio de solidaridad y redistribución de ingresos me estoy volviendo abogado ya me estoy preocupando segundo punto un tema y bueno que me perdonen mis amigos abogados pero creo que ya a uno le toca comenzar a entender esos términos jurídicos para poder manejar estos temas nos preocupamos todos realmente cierto Diego que esto es un cambio como preocupante después de la circunstancia debe ser el COVID problema de COVID-19 segundo tema mercado parece que la palabra mercado en agua y en servicios públicos se hubiera satanizado y entonces hablar de mercado en agua y mercado en agua y en mercado en servicios públicos no es otra cosa que una oferta una demanda unos costos y el régimen de costos está en las 142 o sea no hay reglas de juego por fuera que se estén ejecutando como si fuera una lectura de tarot o alguna cosa extraña las reglas de juego están contenidas en los marcos tarifarios entonces la formación del costo es transparente se discute se hace toda una participación ciudadana para eso para que se discuta de qué es lo que se va a cobrar entonces el costo es una cosa el régimen de redistribución es otra cosa y la garantía de acceso a otras a la universalidad de los habitantes de un país es otra cosa en la medida en que separemos las tres discusiones pues creo que se hace mucho más transparente la discusión cuando comenzamos a mezclarlas y a pensar que eventualmente es la empresa la obligada a tener que garantizar agua sin tener detrás un valor unos recursos que cubran esos costos estamos entrando en una discusión que es muy diferente a la que a la que está contenida dentro del mismo régimen legal que hoy nos rige entonces creo que eso es importante y que lo decía la doctora Aliza el gobierno de los jueces a punta de tutela eventualmente se hace llevar el agua a cotas en las cuales técnicamente es inviable es inviable la prestación del servicio sería muy fácil en este momento decir que eso está muy bien pero creo que no creo que hay que hacer una valoración o sea las tutelas y los razonamientos de los jueces tendrían que estar ponderados por un razonamiento económico de cuánto implican sus decisiones y eso no es un problema que yo ponga aquí a la palestra es una discusión que ha venido desde hace mucho tiempo inclusive con la corte constitucional y un tercer punto que quisiera poner que poner en discusión que tiene que ver con un tema que planteó el doctor Camilo cuando comenzó esta pandemia lo digo porque vivo en un segundo piso y hacia la calle y comenzaban a pasar personas pidiendo no sé comida cosas que se les ayudara y entonces uno comenzó a hacer mercado de más la bolsa de arroz de más la bolsa de lentejas de más y bueno pasaba la familia bolsa de lentejas bolsa de arroz al otro día ya no pasó una sola familia pasaron dos y entonces ¿qué tocó hacer? ampliar el mercado entonces bueno ampliemos un poco más un poco más de bolsas de arroz un poco más de bolsas de lentejas porque hay que ayudar hay que ser conscientes de que la pandemia está afectando un montón de hogares entonces tocó aumentar más las bolsas de arroz y las bolsas de lentejas pero la capacidad no dio para tanto y tenía cinco bolsas para repartir entre un montón de personas que iban pasando todo el día y además de eso después se sumaron los cantantes unos cantando oh sole mio muy chévere y seguramente con un tono de voz maravilloso pero también pasaban los que cantaban el santo cachón y una serie de versiones adicionales de canciones que ya tampoco eran tan chéveres y distraían punto a tocar hasta dónde hasta dónde la capacidad de comprar cinco bolsas de lentejas y de arroz da para pasar a todas las personas que comenzaron a pasar simplemente por el incentivo de que pasar les daba el derecho comillas a recibir una bolsa de arroz o un paquete de lentejas en dónde pongo la cota de decir usted sí y usted no cuando uno genera un incentivo a recibir seguramente se me va a multiplicar y eso fue lo que pasó estamos multiplicados en personas que quieren y consideran que tienen que recibir pero seguramente dentro de ellas hay un montón de personas en la literatura económica se les llama free riders que consideran o que están recibiendo aquello que no tienen por qué recibir ese es un punto importante la focalización a quién se le debe asignar y seguramente nuestro nuestro instrumento de focalización llamado estratificación se quedó corto a la hora de medir porque una vivienda ya no es una proxy suficiente para medir el ingreso real de las personas creo que hay que hacer un análisis sobre eso y que esta pandemia y que esta situación nos sirva para entender que seguramente si yo tengo cinco bolsas de lentejas para repartir no tengo diez y no hay para dónde dar más y nos toca ser racionales con repartir las cinco bolsas de lentejas muchas gracias doctor César doctor Diego bueno yo digamos creo que es muy valioso lo que han hecho mis compañeros yo les quiero contar nosotros venimos pensando en el tema más que repito más que mínimo vital de derecho humano al agua desde antes de la pandemia yo creo que de alguna forma en el sector hemos fallado en nuestra desde el estado en el sector hemos fallado en nuestra reacción frente a esta discusión porque porque lo que hemos hecho o lo que hicimos previamente en gobiernos anteriores fue como voltear la cara como el tema parecía estar hablándome de gratuidad y yo decía todo el tiempo la ley 142 prohibió la gratuidad yo no voy a no voy a tener esta discusión y el tema empezó a tomar una dimensión distinta y la verdad es que en la medida que Colombia hace parte de Naciones Unidas en su bloque de constitucionalidad tiene reconocido el derecho humano al agua y el derecho humano al agua implica asequibilidad acceso disponibilidad implica por ejemplo no suspensión ¿sí? y yo la pandemia un poco es el laboratorio perfecto para medir el tema porque si ustedes se fijan lo primero que hicimos tan pronto se declaró se declaró la emergencia fue salir a obligar a reconectar y a prohibir la suspensión tema fundamental del derecho humano al agua y digamos eso un poco lo que hace es llamar la atención a venga esto hubiéramos podido tenerlo dentro de los dentro de la dentro de la discusión previamente pero y aquí yo me estoy dando palo yo solito porque yo llevo siendo gobierno mucho tiempo pero nosotros desde el gobierno habíamos volteado a mirar para otro lado con la discusión de no gratuidad y eso ha llevado a unas interpretaciones diferentes además por municipio por juez y dentro de la visión garantista de la tutela tomando decisiones que económicamente no son viables entonces por eso yo insisto en que la discusión más que de mínimo y tal debería ser de derecho humano al agua porque derecho humano al agua además deja claramente la posibilidad de aplicación progresiva es claro que yo no puedo obligar a algo que no se puede hacer como llevar el servicio a cotas donde no se pueden donde se puede técnicamente prestar o que salgan recursos de donde no hay para garantizar un derecho y por el contrario lo que me lleva es a tener que garantizar un esquema que le dé el acceso y la disponibilidad a quienes son más vulnerables en un momento y ver cómo progresivamente genera un plan para hacerlo eso seguramente pasa por revisar el esquema repito de subsidios y contribuciones y generar esquemas financieros para que esto sea posible sin poner en riesgo la suficiencia de los prestadores porque esa es la clave yo no haría nada garantizando que haya agua para todos en los próximos 6 meses si mis prestadores se quiebran y al final no tengo sector entonces yo tengo que garantizar que los actores del sector estén logrando mantener todas las líneas una visión la otra es que tampoco está bien que esto se haga por estratos ¿cierto? porque de alguna forma es esa discusión de que es de que es universal y que yo tengo que garantizar una manera progresiva para llevárselo a todo el mundo cuando yo digo yo voy a regalar 3 metros cúbicos a todo el estrato 1 definitivamente no estoy cumpliendo con las previsiones del derecho humano al agua pero además estoy poniendo en un problema financiero a todo ese esquema yo lo que tengo que garantizar es hoy existen muchas medidas y aquí entra otra otra patica del gato y es el tema de la tecnología hoy existen muchas maneras a partir de la tecnología identificar como a la población vulnerable y ahí tenemos que hacer un paso gigante en el que si los prestadores tendrán que hacer un esfuerzo muy grande y es que por ejemplo si hoy yo quiero entregarle este derecho o garantizarle este derecho a una persona por la misma información de la que hablé en mi presentación sin tener catástrofes de usuarios actualizados y catástrofes de usuarios fuertes yo no tengo manera de vincular por ejemplo en una base de datos del censo en una base de datos del cisben a unos usuarios de servicios públicos y yo no puedo hacer esos cruces para garantizar una llave que me lleve a los más vulnerables a entregarles un servicio entonces hoy a lo que nos enfrentamos es la discusión que veo en las preguntas del chat muchas van a esas ¿qué va a pasar el primero de septiembre? ¿sí? ¿qué va a pasar el primero de septiembre? porque está bien durante la pandemia no hubo suspensiones hubo reconexiones y hay una cantidad de colombianos beneficiados el primero de septiembre si no se prorroga la emergencia sanitaria no lo sé empezará esa discusión ¿no? y es debemos nosotros hemos venido discutiendo al interior del gobierno y al interior de la comisión medidas para prevenir esa situación en el inmediato plazo ¿sí? pero en el mediano plazo lo que yo tengo es que garantizar unas medidas fondeadas para que sea realidad la no la no suspensión y y y que yo tenga una manera de con fondos públicos y probablemente con con esquemas de subsidios pueda fondear la la garantía de ese mínimo de subsistencia a la población más vulnerable pero eso implica encontrar la población más vulnerable generar los esquemas de fondeo y generar los esquemas de focalización es decir hay un gran trabajo que hacer pero a menos que lo pongamos sobre la mesa y lo empecemos a construir pues seguimos al al arbitrio de un juez de tutela que me dice llévele agua al apartamento 101 pero no al 102 y no y no estoy realmente garantizando ese derecho entonces yo creo que es fundamental que esta esta pandemia de alguna forma nos si cumplimos con ese derecho creo yo pero lo que viene va a ser una discusión muy difícil y que transitoriamente seguramente vamos a poder construir unas medidas para suavizarla pero que en el en el mediano plazo tenemos que pensar en cambios estructurales de nuestro esquema para garantizar como fondeo ese mínimo de subsistencia para la población más vulnerable y progresivamente lo voy llevando a muchos otros lados y con eso estoy seguro que estaríamos cumpliendo con el llamado de Naciones Unidas a derecho humano al agua con un esquema bien montado y que no ponga en riesgo pero requiere unos esfuerzos y una estructuración en la que ya estamos trabajando pero que va a tener muchos lados y probablemente comparto con el doctor Camilo que el peor enemigo de esa reforma pensada progresiva y juiciosa es la inmediatez con la que se está tomando el tema con 15 proyectos de ley que hablan de manera distinta de entendimientos distintos del derecho del mínimo vital sin fondeo y que seguramente si eso o nos unimos todos para poner sobre la mesa una discusión que estructuralmente nos lleve a un esquema viable o terminamos en un esquema con seguramente impactos negativos a futuro y que ponen en riesgo tanto a prestadores como usuarios porque al final si el prestador se quiebra pues el usuario se queda sin quien le lleva el servicio entonces muchas gracias doctor Polanía viceministro está por ahí con nosotros todavía nos acompaña claro claro quité el video pues para asegurar conexión nos gustaría escuchar su opinión viceministro bueno en realidad digamos que comparto de manera general la aproximación y precisamente mi mención al tema del mínimo vital en mi presentación es precisamente por eso comparto que es algo que tiene que ponerse sobre la mesa comparto que es algo que tiene que evitar que se aborde de manera populista comparto que es algo que tiene que ser focalizado de la manera correcta pues de acuerdo con el tema de los estratos no solo por el mínimo vital sino por la asignación de los subsidios es algo que ya cumplió su ciclo y que tenemos que revisar como gobierno comparto también con el doctor Camilo que es algo que tiene que asegurar los recursos y pretender que sean las empresas las que respondan por algo que digamos que como sociedad y como parte de un contrato social que tenemos que acordar pues tendrán que venir las fuentes y asegurar las fuentes de financiación o pues digamos de manera de manera sostenible entonces digamos que que parte de lo que precisamente la agenda post-COVID nos genera estas discusiones y lo que nosotros tenemos que hacer es lo suficientemente responsables por parte del gremio por parte de la comisión por parte del gobierno con la participación también de representación de los gobiernos municipales y regionales quienes también pues tienen y más que todos los locales que tienen que también ser conscientes de lo que cuesta el tema pues que tenemos que abordar y y otro digamos que una apreciación más general es que no importa lo que hagamos no importa las leyes que saquemos no importa si así le conseguimos plata por una fuente adicional del gobierno que nosotros en el presupuesto asignamos entonces anualmente algo si no avanzamos en otros temas de estructurados y estructurales de mejorar la capacidad de las empresas de ser mucho más digamos por ejemplo rigurosos con la recorrección de información hoy un tema que no discutimos acá pues tampoco está la super pero el reporte de la información de las empresas todavía es bastante digamos todavía le falta mucho por mejorar entonces digamos que hay muchas patas también que nos tienen que que tenemos que ser conscientes que tenemos que avanzar para tener en últimas un sistema el cual por ejemplo incorpore un concepto como el mínimo inmortal o el derecho fundamental al agua para asegurar que todos tengan acceso al líquido cuando lo requieren un tema digamos que podría digamos adicionalmente contribuir a esta discusión técnica que todos han dado es yo sí creo que un concepto como eso tiene que ser universal pero en función de un tema que es la vulnerabilidad o sea inclusive durante una época de emergencia como esta el choque económico que es en últimas también donde uno tiene que enfocarse este tipo de digamos de apoyos del Estado fue pues distribuida sobre todos los estratos y de pronto alguien de Estrato 3 tuvo mayor afectación económica que alguien de Estrato 1 entonces digamos que este tipo de concepto tiene que estar en función de una situación de vulnerabilidad que es además transitoria entonces el mínimo vital digamos un sistema mínimo vital tendría es que ser en función de esas condiciones de vulnerabilidad y además es un mínimo que es transitorio no tendríamos digamos en un sistema como estos asegurarle un mínimo vital per se digamos a alguien que tiene los recursos para pagar un servicio normal no tendría sentido sería una pésima pésima alocación de recursos públicos en donde no tienen que estar entonces también eso digamos que yo aportaría desde el punto de vista técnico a esta discusión que es algo que tenemos que tener en cuenta y bueno pues acá eso sí el gobierno siempre pues ha estado abierto a las discusiones de estos temas y ustedes saben que nuestra obstinación técnica a la solución y al desarrollo de políticas públicas es lo que prima sobre sobre este equipo así que la discusión está abierta muchas gracias viceministro vamos a darle paso a las preguntas de nuestros participantes les pedimos a los participantes que por favor las incluyan en la parte donde están preguntas y respuestas vamos a leer algunas para que sean resueltas para el doctor Diego Felipe le preguntan cómo mejorar desde la regulación el componente de la tecnología para la gestión inteligente y en línea de los servicios la ley repite innumerables veces el principio de eficiencia pero no se aprecia un crecimiento significativo en materia de eficiencia tecnológica doctor Polanía a ver yo perdón el ruido digamos esa es una gran pregunta y es nuestro gran reto para la siguiente etapa regulatoria hay casos en el mundo por ejemplo en los que existe tarifariamente un premium por incorporación de tecnología o usted puede por un lado generar ciertos ciertos incentivos económicos a quien adopte ciertas ciertas medidas o reconocer por ejemplo cierto tipo de gastos digamos usted lo puede hacer por un lado pensando en darle una tasa específica como un componente dentro del marco para la innovación y la tecnología a costa de que la tarifa se va a crecer o por ejemplo lo que puede hacer es empezar a reconocer ciertas tecnologías pero eso lo lleva a la dificultad de tener que abrir todo el portafolio o que seleccionar usted cuáles y dejar otras por fuera esa creo yo que es una una pregunta en la que estamos en la que está el mundo además porque el mundo del agua no ha dado ese salto tecnológico como si lo han hecho otros sectores no solo en Colombia sino en general y simplemente cuando usted pone restricciones a la eficiencia lo que tenemos que garantizar además es la manera de socializar los resultados que tiene la aplicación de ciertos temas tecnológicos entonces usted habla por ejemplo de la medición inteligente no necesariamente yo tengo que regulatoriamente decir voy a reconocer el costo de un medidor inteligente sino que pongo restricciones a la medición y muestro cierto tipo de tecnología que cumple con ciertos estándares y resultados a un costo más eficiente y será elección del regulado tomar ese camino pero digamos la verdad no tengo una respuesta específica pueden ser muchos caminos pero lo que sí les puedo decir es que es una de las líneas fundamentales de la nueva etapa regulatoria que vamos a perseguir con el nuevo marco doctor Polanía muchas gracias muchas gracias a nuestros panelistas y conferencistas esta fue una oportunidad muy importante para analizar cuál va a ser cuáles son los desafíos y los retos que tiene el sector de agua potable y saneamiento básico en adelante muchísimas gracias por su asistencia muchas gracias a nuestros participantes los videos los vamos a poner en la página del departamento de derecho económico para que también puedan consultar nuevamente esta conferencia los invitamos a los participantes este y otros temas de interés en materia de servicios públicos son analizados a profundidad tanto en la especialización como en la maestría en servicios públicos de las cuales tenemos las inscripciones abiertas una feliz tarde para todos viceministro muchas gracias doctor Polanía doctor Julio César doctor Alisa Paola doctor Camilo muchísimas gracias por compartir con nosotros todo ese gran conocimiento y todas esas experiencias en materia agua potable y saneamiento vacío una feliz tarde para todos gracias doctor Paula gracias hasta luego que estén muy bien gracias a todos por participar feliz tarde los invitamos al próximo evento que va a ser sobre plataformas desafíos para los consumidores y competidores y vamos a analizar cómo juegan Google Amazon Facebook y Apple muchas gracias y hasta una próxima un saludo y un saludo y un saludo Gracias. 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 Gracias.